en escala también existen lo que sería en java las static class que serían un singleton es decir tengo una única instancia de ella y es un único objeto que tengo en memoria vale es decir cuando yo he creado mi clase antes usuario intentaría que atrás cuando aquí creado esta clase usuario yo puedo crear después múltiples instancias bellas no cada vez que haga un niño yo tendría un nuevo usuario vale también podría obtener una static flash que eso sería java que sería una única instancia de tu usuario que ya está instanciada un único objeto que ya está instanciado eso sería un obje por ejemplo obje el director que sólo hay uno pues podría ser este director y le pongo que él tiene un valor que es nombre que es nombre del director y val del departamento departamento o lo queramos entonces este director automáticamente ya es una clase que puede usar vale obtener un nombre que es sonar el timbre una función entonces el director puede llamar sonar el límite y no hay que hacerle un mío porque hace un objeto es como que esto ya estáis a la que no se te está instanciado y está ahí en memoria van que puede acceder directamente a él vale los objetos estos objetos son leyes y si yo no los uso no se construyen y me ahorran ese espacio memoria en el momento que lo usé ya se construyen y ya siempre están construidos y ya siempre así se accede a él no vuelve a tener que computar lo que haya hecho sino que ya usa lo que haya asignado vale 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 vale